El departamento de Boyacá se ha caracterizado por ser un territorio que enamora con sus increíbles creaciones artesanales. En esta ocasión, en el municipio de Santa Rosa de Viterbo, en el marco del desarrollo del Tour Colombia 2020, Boyacá le mostró al mundo el talento tan inigualable que posee su gente, escenario que congregó a miles de espectadores y al cual asistió el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, demostrando una vez más su apoyo incondicional hacia la labor del artesano.